Bueno, nosotros en la misma línea que Izquierda Unida nos sentimos identificados siempre con cualquier medida que vaya en apoyo del mundo rural y aunque también nos parece que es un brindis al sol, realmente hay que hacer brindis de vez en cuando para que el mundo rural sea escuchado. A pesar de los esfuerzos por camuflar los datos políticos de austeridad, han tenido un impacto tremendo en la calidad de vida de la población de las zonas rurales. En un entorno tan vulnerable social y económicamente, cualquier medida de ajuste tiene una repercusión más allá de la proporcionalidad aritmética. Echamos de menos que no incluya, por ejemplo, la recuperación del profesorado, los servicios sanitarios que se han perdido a lo largo de estos años o fondos para una ley de dependencia. Estamos de acuerdo en identificar la desaparición de medidas de fomento de la economía, pero el absoluto retraso en las políticas de apoyo al desarrollo rural nos parece que cualquier iniciativa en este sentido deberíamos de apoyar. Nosotros, en este sentido, creemos que la ley Montoro ha sido un atentado directo a la gobernabilidad local, fundamental para los pueblos de menos de 5.000 habitantes. En este escenario firmamos, además, un pacto de Estado por el desarrollo sostenible del medio rural, no sé si ustedes lo firmaron o no, que acuesta por un mundo rural vivo y por una soberanía alimentaria. Un pacto que se traduce en la solicitud que se está haciendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados de que exista un espacio común, a través de la Ley 45.2007, del 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Una ley que entró en vigor en el 2012 y que, de la misma manera, fue metida en el cajón con la llegada del Partido Popular y que debería de ser un objetivo común de pacto por el mundo rural y que deberíamos de apoyar todos para que esta iniciativa que usted lleva a esta comisión pudiera tener realmente un presupuesto económico que tendría que ser establecido a través de una ley estatal que desmontará la Ley Montoro. Bueno, consideramos que es necesario este tipo de apuestas, pero dudamos que, con el marco político actual, en el que hay una gran colisión defendiendo unas políticas que no van a permitir el desarrollo de esta propuesta que usted hace, pueda tener margen una ley como la Ley 45.2007 o un plan como el que este nos está proponiendo ahora mismo. Pero apoyaremos, de todas maneras, esta iniciativa.